Subtitulado por Jnkoil 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 Estamos aquí con el reino de la gorda. ¿Cómo fue? Con el reino de la gorda. ¿Cómo fue? Ya, Bulli. Bulli, tú déjate eso ya. Perro huevero. Perro huevero. Más ese caputillo. Que le quemen la boca. ¿Qué? Hey, Bulli. Tú crees que era por necesidad. Era por necesidad. No, 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 no. Vamos a preguntar Bulli, ven. Porque estamos súper... Porque de tu SAI no hay. ¿Qué SAI? 2XL. No, ¿qué SAI? 2XL, este es L. Vámonos, por favor. Ven, denle el colástico a la vaina, por favor. Hago a Bulli, hago a mí. Saco de agua. Esto está del kilo, mi hermano. Está mal. Esto está peluche de verdad para que te quede. ¿Todo bien? Coño, maldita sea, mano. Taco Leonel era, viene para acá. ¿Cuándo? Viene un par de días. No se me ruego. No se me ruego. No se me ruego aquí. Es complicado, ¿eh? No, Miguel, la chiquitita. No, pero tú me estás relajando. Vamos, dale. Señores, no se escucha aquí. ¿Sabes? Ya tú no, tú no controlas la vaina. Yo no tengo nada, no se escucha. Ya tú no recontrol. Ah, no, Miguel. Prende el micrófono. Prende el micrófono. Prende. Si tú no entras como un hombre la mierda. ¿Tú lo va a escuchar? Nueva York. ¿No me escuchas? Abre. Que no traje. Vamos a darle. Luz por doquier. Luz por doquier. Luz por doquier. Pantalla ready. Todos ready. Nos fuimos. ¿Ese es Bulling? Ya tiene tasa de rechazo tuya. Bulling. 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 Y ese eres tú. A ver, sigo así. Que quieren un beso. No, pues. Mira Bulling, ve acá. Entonces tú eres el que me toca ahora mismo. No me hable de esto. No me hable de esto. Háblame de fula. Anda al diablo. Es el paquetada. ¿Quién la llevo para allá? Te vieron con una churreta. No, no, no. Esa chica estaba ahí normal. Pero yo ni sabía que ella estaba ahí. ¿Esa qué? Esa chica. Ella estaba ahí. Yo estaba en un sitio. Yo estaba en otro sitio. Ni pasamos palabras ni nada. Es verdad. Yo estaba ahí en ese momento. No hubo nadie. Si, no. Lo sabemos. Explica la situación. Bulling estaba por su lado. Y nosotros estábamos por otro lado. ¿Nunca se intercambiaron nada? Nunca palabras ni miradas. No, no, no. No, no. Diálogo. Diálogo para que no te lleven para Foro otra vez. Eso fue accidental eso. Sí, fue accidental. ¿Con quién te andaba Bulling ese día? ¿Con qué chica? No, yo andaba solo. Yo soy una persona que no me... ¿Solo? Que no me... ¿Cómo que se dice? Que no me sirvo con mujeres en los sitios públicos. No me gusta. Bulling, Bulling. Tengo la información de que usted tiene una rubia hermosa. ¡Ay! Sí, puedo ser mi esposa. Ajá. Señores, Bulling tiene una pop. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pago, pago, pago, pago! ¡Ya! Bulling. A que no jode más. Bulling, esa es la que te tiene la dieta. Que te va más placo, más rojito. No, no, más flaco, más flaco... Sí, sí, no, no, no. ¡Está más flaco! Está más flaco. Está más flaco. ¡Párate, párate! ¡Está más flaco, claro! Sí, sí, sí. ¡Está más flaco! ¿Tú estás comiendo más saludable ahora? Yo siempre he comido saludable. ¡Oye ahora! ¡Oye ahora! ¿Qué te comete hoy? ¡Doctor! ¡Doctor! La jeba anda con una ensalada el día entero. ¡Ah! Se parece al Jardín Mutani con la tinta. ¡Oh, Dios mío! ¡Moco, me llevas el que ahora! ¡Oye! ¡La lleva! ¡Dale! ¡La lleva! Si tú la llevo, yo la llevo. ¡Ay! ¡Está hecho ya! Si estamos minados, la llevamos. ¡Fuego! 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 Hizo trampa! ¡Hizo trampa! ¡Hizo trampa! ¡Las voy a llevar! ¡Es la pureza! ¿No jura? ¡Préparate Jessica! ¡Joder con los vestidos! ¡Es un juramento! Si te nominas... ¡Que espero en Dios que te nominen Soberano! ¡Y nos llegas juntos! ¡Vamos! ¡Somos para donde se trata! ¡Ay, ay, ay! ¡Los carnívoros! Bulín y Alofoques se comprometen aquí en Alofoques Radio Show Que si Bulín se ha denominado Ellos van a ir los dos con sus parejas, van a mostrar al mundo, al mundo Oye a donde? Oye a donde? Y Josie se entrevista ahí Yo prometí que no iba a ser esa chica Bueno yo tampoco Ya nosotros juramos Ya juramos, palabra gallero Palabra gallero Mulín, música Para hacerlo Y salí marido Dame 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 Es así No me apereces Los muchachos Mulín pero mírame Descraseado Tonto, él no lo distraiga Mira, mira, te están dando un poco Tú estás seguro de ti Tú estás seguro de ti, que tú no lo miras Mira tu marido aquí Tu marido aquí Tu mujer Como tú Yo respeto lo que es a Ronnie, por ejemplo La comunidad Tú le estás haciendo una canción a la comunidad Este es el momento de tú incluir a Ronnie Yo soy tú y lo beso Yo soy tú y lo beso Para que la comunidad vea con apoyo real Un besito Para que te vaya viral el tema Abrázalo Te lo doy Mulín, vamos a cerrar esta entrevista histórica Que pido un aplauso para este gran artista Esperando que los soberanos sean justos y lo iluminen Están comprometidos ya los dos Un juramento Quiero que me sigan en Instagram Cuantas veces? Un Pewds Un Mal de Promo Gallais Ehh Un Mal de Promo Gallais Un Mal de Promo Gallais ¿Qué más? A este país le tengo nada. Este lo puede hacer en el radio show. Vamos ya. Ya. Esto está peludo. Esto solo lo vamos a hacer. ¿Cuánto fue que tú subiste en la foto? En Instagram. En Instagram. ¿En el barco? Vamos a ver. ¿Tienes un productor ahí? Sí, sí. ¿Quién es esto? Venga. Venga. Venga, es de aquí o venga. Eh... No sé. Mierda. Había jugado, por favor. Habla, señora. ¿Tú quieres agua? No, se puede subir. Es esa parte que no es tarima. ¿Ajá que todavía? No, la gente cree que no es tarima, pero no es tarima. Ay, 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 ay. ¿Cómo estás? Venga, ¿cómo tú estás? Bien, gracias a Dios. A ti te vi. Señor, uno de los más grandes humoristas de la República Dominicana. De todo el tiempo. Gracias, gracias. Sí. Todo un placer tenerte aquí. Llegué tarde hoy, señor increíble. Eso es raro en mí. Ronnie. Venga, Ronnie. Poco un baile con aceitunia. Te puse tu pantalón. Ay, mira mi cartera. Ay, no suba ahí. No suba ahí. Mira mi nueva cartera. Limpia eso, por favor. No suba ahí. Perdón. Primera vez que yo vengo aquí. No suba ahí. Ya. Mira mi nueva cartera. Sube Ronnie para explicarle por qué no debe subir. Ya. Tú sabes cómo Ronnie consigue esta cartera. ¿Cómo? Lo digas. El manpiolea. Hazme el favor. Llevan una tipa de botón y se le pega la cartera. Pobre. Ya no. Es una mentira. Pero revisa cuánto tiene esta cartera en la botón adentro. No. Revisa cuánto tiene la cartera. Unos mil quinientos pesos. Tienes que decir. Tienes que decir. Tienes que decir. Además, Telemicro a mí no me ha dicho nada. Yo no tengo ningún punto de Telemicro. Tú tienes que decirme qué es Telemicro. O sea. Porque Telemicro está compuesto por una gama de... Entre los que están talento, administración, dueño. Gente que trabaja en el piso. Miren. Entonces, ¿qué Telemicro tú me estás hablando? Porque, por ejemplo, mis relaciones directas con el señor, con Ramón Gómez Díaz. Yo tengo cualquier problema y le digo que tuvo problemas con esa persona y entonces él lo arregla. O sea. Yo no puedo quejarme. ¿Tú crees que Fotomata se agarra de ese cariño, de esa confianza y de esa protección que le da a los empleados de Gómez Díaz? Se agarra del poder de Gómez Díaz porque él frequea. Él lo dice. No. Yo estoy apoyado por Gómez Díaz. Y él frequea. ¿Tú crees que él frequea por eso? Gómez Díaz apoya a su talento. A su talento. Él lo apoya. Y lo frequea también. ¿Tú crees que es fresquea por eso? Sí, sí. Gómez Díaz no te va a votar ni que tú digas tal o cual. No, no, no. Tú no me estás entendiendo. Vaina fresquea, feo, en todos lados, monta pilas del mundo. El Fotomata. ¿Entendiste? Es por el poder de Gómez Díaz que es uno de los niños mimados de Gómez Díaz? No, no. Fotomata no es ese privilegiado. Incluso en el último programa que hicieron de André Perfero, ese programa estaba concebido con Fotomata. Yo fui de los que hice la nómina de ese programa que me llamaron para hacer. No, pues lo hice en los videos. No, que nomería. Tú lo sabes. Entonces Fotomata era el talento principal de ese programa y él lo sacó. Yo no lo saqué. ¿Ha dejado de dar risa el Fauto? Tú, pero por las críticas sociales. Yo creo que él se ha metido en un terreno movedizo, aunque tuve que respaldarlo por un asunto de clase. O sea, si tú, lo que trabajas como urbano, tú no te puedes ir en contra de los urbanos. Porque es un asunto de tú respaldar a tu gente. Eso es política. Yo tuve que respaldarlo. Pero aún es la verdad de Fotomata, monta. Yo creo que él se fue por un terreno movedizo. Porque yo creo que tú no puedes cambiar el sistema. El sistema es lo que permite que tú hagas todas las cosas que tú haces, bien o mal. Entonces, yo creo que tú no puedes enfrentar un sector como es el sector urbano. No, que son plebes, que son estos. Porque cuando viene a ver eso te puede afectar. Y a él le afecta más porque él tiene un público en Puerto Rico donde... ¡Una silla! ¿Qué lo quieres? ¿Qué lo quieres? Saludos. DJ Delio en la casa. ¡Mucho gusto! 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 Muy beber esa copa y llevársela ¡Mucho gusto! Venga otra copa y lo traga... ¡Sandy! Que lo quede Marito Cierra Que lo quede Marito Que lo quede Marito Que lo quede Marito Que la me invita el doctor El doctor en Baila con Delio Y es Delio Que la presenta por los pelos 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 Si, si, si Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver La primera vez que yo llegué a Estados Unidos No envíese por ahí Tengo un gran recuerdo de Delio Que Delio me ponca Me llevo a comer Y cual es mas de ustedes? Por un parquero Por un parquero? Delio 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 Y al contrario te agradezco mucho como me trataste en Estados Unidos De corazón Yo de corazón Estoy muy agradecido porque en el trastate de ya Si yo tenés nada de moverme ni nada de verdad Pues que la que diga lo de La miedo Entonces Ya son las dos No 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 ¡Gracias!